Y llego con sabor, con silabos Quiero decirte que siento mucho, haber terminado Quiero que sepas que no por eso, el mundo ha acabado Una experiencia más, y no te tenga jamás Quiero volver a ver el amanecer El sol seguirá saliendo, la luna vuelve a brillar Y en mi ser va renaciendo, mi capacidad de amar Hay cosas que no entendemos, y que nos toca vivir De amor nadie se muere, no tengo por qué sufrir Sin ti, seguro no me muero Sin ti, también voy a vivir Sin ti, también voy a vivir Y sin ti, voy a vivir Sin ti, seguro no me muero Sin ti, también voy a vivir Sin ti, seguro no me muero Sin ti, también voy a vivir Música Sin ti, también voy a vivir Música 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 Música